Me parece muy bien que nunca tenían que haberlo vendido. Me parece muy bien que sea de los argentinos y lo podemos disfrutar nosotros. Yo creo que está muy bien porque es una política de restatización y hay que defender a todas las empresas que, digamos, las privatizaciones de los 90 trajeron desocupación, vaciamiento. Me parece que lo que tenemos que ver de YPF es qué es lo que deja para el país la explotación o la producción petrolífera. Y bueno, si el Estado tiene posibilidad de conducir esto y manejarse y obtener rentabilidades a partir de la explotación de petróleo, me parece bueno. Pienso que se tendría que hacer porque YPF siempre fue nuestra y fue un error venderla. Y hoy los españoles están hablando mal de nosotros que ellos dicen que a nosotros le queremos robar sus pozos petroleros. Pienso que no están bien de la cabeza los españoles. La Argentina es nuestra, YPF es nuestra. Yo creo que es muy bueno que tenga el Estado el control de las empresas. Eso lo que genera trabajo. Y es justamente el hecho de que YPF haya estado en manos extranjeras lo que generó en los 90's todo lo que fue la pérdida de capitales, la pérdida de trabajo. Me parece fantástico que en este momento estemos recuperando los yacimientos propios. Y ojalá podamos seguir así, con telefónica, con gas, con todo lo que se perdió por el neoliberalismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!